Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, en este trance agudo. Con furia y con afán, a cosa nos atan. Por armas deja ver, astucia y gran poder, cual el guay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Más por nosotros juzgará, de Dios se les conflirió. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz. Señor de Sabaón, y pues él solo es Dios, el que venga en la batalla. Aunque estén demonios mil, prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios, sabrá a un prosperar. Te muestres tu vida, satán y su furor. Dañarnos no podrá, cuestión de nada es ya. Con la palabra santa. Adiós. Salmo. Gracias por ver el video.